No es la única, Toño, estaba viendo que Ricardo Alemán, te acuerdas de este chayotero, no? Que ha regresado a la al un poquito de relevancia con los espacios de Carlos Alarraqui. Bueno, si es que puede uno hablar de relevancia en esos espacios, entre el saco de Puz, entre Laura Zapata, entre Francisco Martín Moreno Alarraqui. Por ahí andaba junto a Pedro Ferriz de Con, Ricardo Alemán. Fíjate lo que acaba de publicar. Si esto no es el beso del diablo y hay una referencia, una explicación que también publica. Fíjate nada más a qué están llegando. Osculum infame es el nombre de una ceremonia ritual atribuida a las brujas con el que supuestamente expresaban su sumisión al diablo. La expresión es latina y significa beso infame que consistía en besar el ano del diablo su otra boca. Qué pedo con estos pinches chayoteros? Qué pedo? Toño, o sea, parece de risa, pero parece chiste, pero no es. Pues es más que claro que el que le ha besado el ano a todos los mexicanos ante los resultados electorales, pues ha sido Ricardo Alemán y la bola de extraordinariamente asquerosos personajes como él, que participan en las mesas de estos programas del cacarraqui, no? En algún momento Paco Ignacio Taibo segundo acuñaba esta frase de se las metimos dobladas camaradas. No, deja tú el osculumo, el osculo, que esa es la otra forma en la que se le puede llamar a un beso. Bueno, deja tú esta supuesta ceremonia ritual atribuida a las brujas, quien pues perdón que lo diga así, pero estoy utilizando los 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 términos de un pepinazo como Ricardo Alemán, quien por cierto, según Jalife, según el doctor Jalife, ese tampoco la terminó la la secundaria. Y se lo digo yo a usted, insisto en eso, el hijo de un obrero, la hija de un obrero, de un campesino, de una campesina, una persona humilde, tiene todo, toda la razón para no haber terminado la escuela, la secundaria, la preparatoria. Personajes como Ricardo Alemán, como Guadalupe Loaesa, esos no hay. Esos que crecieron a cuna de oro, esos no tienen ningún derecho. Pero le decía, creo, querido Vicente, que quienes nos han besado el ano a todos los mexicanos son estos cabrones. Lo siguen haciendo con sus declaraciones. Son declaraciones repletas de mierda en la boca. Vamos, eso es lo que está haciendo, lo que está ocurriendo en estos momentos. Esto es una declaración mierda, ¿no? Pues sí. Pues sí.